Buscamos ideas concretas de inversión de cara a 2020, ideas que nos permitan ser flexibles para adaptarnos a cualquier tipo de situación que pueda ocurrir en los mercados. Estamos con Óscar Esteban, responsable de ventas de Fidelite a España. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Bueno, le pregunto primero por renta fija, por dos motivos. Uno, porque los inversores españoles son de perfil más bien conservador, siempre se ha dicho. Y dos, porque la renta fija es el activo que lo tiene más complicado. Hay bastante más dificultad a la hora de encontrar algo interesante en el segmento o en el universo de la renta fija. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Desde Fidelite nosotros vemos que el año 2020 va a deparar muy buenas oportunidades siendo globales. Y por eso en el ámbito de la renta fija, como tú muy bien has dicho, donde los inversores están esperando o buscando realmente dónde encontrarlas, un enfoque global, buscar todo tipo de activos dentro de la renta fija, bien ensamblado desde un punto de vista de gestionar el riesgo para evitar excesivos retornos negativos, cuando los hubiese, nos parece una medida bastante interesante para poder invertir. Esa globalidad dentro de todos los activos de renta fija. ¿Algún fondo de los que tienen ustedes en Fidelite que sea especialmente idóneo para el contexto de mercado en el que estamos? Los inversores han visto con bastante buen ojo el fondo Fidelite Global Short Duration Income, que es un fondo de renta fija global que invierte en todo tipo de activos de la renta fija y, muy importante, cuya duración máxima son tres años, para evitarte ese riesgo tipo de interés que, en algunos momentos, puede darnos dolores de cabeza. Lo bueno que tiene este fondo es que se gestiona desde un punto de vista de total return, buscando esa rentabilidad, pero también asociada a un riesgo determinado y pudiéndose bandear en todo tipo de activos dentro de la renta fija. En un momento determinado, si el corporativo tiene sentido, pues incrementará su posición más en el corporativo, más en el high yield, o en un momento determinado en los bonos gobiernos o bonos ligados a la liquidez. Lo importante de todo esto es eso, es el ensamblaje buscando esa globalidad, buscando esta gestión del riesgo y también buscando que la duración máxima no vaya más de tres años, con unos vencimientos medios de las carteras dentro de los bonos no superiores a los cuatro años en media del fondo. Con esa gestión, ¿cómo se ha comportado en el último ejercicio? Y denos alguna de las posiciones que hayan ido bien, que tengan en cartera. El Fidelite Global Short Duration Income, la verdad es que se lanzó en diciembre del año 2017. En el año 2019 ha tenido un comportamiento hasta 31 de noviembre de en torno al 3,7%, si hablamos desde un punto de vista de inversor de renta fija global con la divisa cubierta. Con lo cual, el inversor europeo se ha podido beneficiar de esa buena gestión de la rentabilidad y del riesgo. ¿Qué oportunidades ha hecho a lo largo del año 2019? Pues ha gestionado bastante bien esos riesgos determinados a principios de verano, disminuyendo su posición en la parte de high yield, incrementándole la parte de la renta fija corporativa y también apostando por las oportunidades que nos da la inflación para diversificar un poco la cartera. Es decir, globalidad, gestión activa dentro de todo ese ámbito de la renta fija, que es un mundo de oportunidades pero sabiendo ser muy selectivos. Si vamos un poquito más allá de la renta fija, un poco hacia el terreno de lo mixto, buscando flexibilidad, multiactivos para adaptarse a cualquier entorno del mercado, ¿cuál sería la receta que aconsejan ustedes? ¿Qué mix? Desde Fidelity nosotros recomendamos el fondo bandera de multiactivos de Fidelity, que es el Fidelity Global Multi Asset Income. Un fondo que ya desde el año 2013 nos ha dado muy buenas oportunidades de inversión, con una rentabilidad de riesgo asociada bastante interesante, y que el gestor cuando se lanzó esta idea buscaba un retorno vía dividendos o vía cupones que generase un retorno de en torno al 4 o 5% anual, con una volatilidad bastante baja, por debajo del 4% desde el lanzamiento del fondo. El fondo, las particularidades que tiene es que invierte en todo tipo de activos, tanto de renta fija como de renta variable, pero incorpora algo más, que son ideas alternativas, como pueden ser leasing de aviones, infraestructuras, como pueden ser renovables, es decir, toda la amalgama y todo el espectro de inversión que puede un inversor invertir, lo tenemos en un solo fondo, que es el Fidelity Global Multi Asset Income. ¿Y qué tal se está comportando? Pues bien, como he comentado anteriormente, la volatilidad a tres años del fondo, estamos hablando de una volatilidad de en torno al 3,5%, y la rentabilidad anualizada en esos tres años estamos hablando de un 3,4%. Una rentabilidad bastante consistente con un riesgo asociado, teniendo en cuenta que tiene todo tipo de activos, pues un riesgo asociado bastante bajo. Este año 2019 estamos con datos a 31 de noviembre en torno al 8,3% de rentabilidad para la divisa cubierta, con lo cual una rentabilidad muy consistente, pero ya no solo este año, ya no solo en el año pasado, sino también desde el lanzamiento del fondo, en el cual ha registrado una rentabilidad del 3,4% con una volatilidad del 4%, con lo cual es una compendio rentabilidad de riesgo bastante interesante. Pero yo querría incidir sobre todo en esas ideas alternativas que son diferenciadoras con respecto a otros multiactivos y que le hacen generar rentabilidad, pero también un riesgo asociado y una diversificación del riesgo, que es lo que desde el punto de vista de Fidelity hay que buscar de cara a 2020. Nos quedamos entonces con estas ideas. Oscar Esteban, responsable de ventas de Fidelity España. Gracias y hasta una próxima. Muchas gracias a vosotros, Rocío. Y ustedes recuerden que tienen más información en Fans & Markets de Dirigentes Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!